Estás viviendo en Nueva York, ¿verdad? ¿Te has entendido? Vas a hacer tu primera pelea como profesional en Puerto Rico. El viernes en Guaynabo. ¿Cómo te sientes ante esto? Yo me siento contento por estar acá abajo otra vez. Yo no he pensado venir para acá a pelear ni nada, pero se apareció esta oportunidad y dije que está bien, me voy a pelear para allá abajo. Entonces, de ver, veo a mi familia y eso, por aquí, que están todos acá abajo. Ok, tu última pelea como profesional fue en Nueva York y fue tu primera pelea a ocho asaltos. ¿Cómo fue esa experiencia, verdad, de por primera vez estar en ocho asaltos y durar los ocho asaltos? En verdad, me gustó hacer ocho asaltos, pero era para saber dónde yo estaba. Aunque los últimos años yo me había cansado y eso, pero seguí para adelante. Bueno, ya ahí, desde ese entonces, entonces yo dije, pues voy a entrenar más fuerte y eso. Vamos a ver cómo yo hago los diez rounds hoy, para ver lo que pasa. Ah, ok. Esta sería tu primera pelea a diez rounds, entonces. Sí. Y ese entrenamiento, ¿verdad? La última pelea fue ocho rounds. Me dijiste que en los últimos rounds estuviste un poquito cansado. Esta pelea va a ser la primera a los diez asaltos. Que supongo que ese entrenamiento ha sido el doble de intenso. Ha sido el triple, por ahí pago sin parar, corriendo y eso, haciéndole caso a mis entrenadores, especialmente a mi primo y eso. Ok. ¿En qué parte de Nueva York estás entrenando? ¿Cómo se llama? Yo entreno ahora en la webferia, allá en Búfalo. Entonces, vas a estar peleando en Puerto Rico, por primera vez, sientes alguna presión del hecho de que estás peleando en Puerto Rico y eres invicto. Y vas a una pelea de diez asaltos. No, no. No siento mucha presión porque yo estoy tranquilo. Fue enfocado en la pelea y eso. Bueno, espero una buena pelea. A lo mejor si... Si sigue para adelante, a lo mejor se va por un knockout el primer round, un segundo. Va a ver lo que pasa. Ok. Quiero que nos hable sobre tu última pelea. Fue contra Eduardo Adorno en Caguas. Cuéntanos de esa experiencia. Bueno, fue una buena pelea. En donde perdí mi invicto, pero para mí y para todo el público presente, pues ganamos esa pelea. Y la ganamos bien, la ganamos mejor que la otra vez que peleamos con él. Bueno, me dice que quieres comentar sobre la última pelea de Emil González, que fue celebrada en Caguas. Fue su primera derrota como profesional ante Eduardo Laboa Adorno. ¿Qué opinas de esa experiencia? Bueno, fue una experiencia que fue un poquito dolorosa como todo, cuando un peleador tiene su primera derrota. Creo que fue una pelea bien, bastante cerrada y entiendo que merecimos la victoria, pero la decisión de los jueces se respeta. Fue una gran pelea. Incluso la pelea fue por decisión dividida y creo que esa experiencia se puede perder bastante sobre la carrera de él. Ok. También en los posadores que tú manejas está Jonathan Elpipol Vidal, que está inactivo desde septiembre. ¿Alguna noticia de él? Sí, bueno. Jonathan va a estar ahora nuevamente encaminando su carrera. Jonathan, pues terminamos relaciones con la compañía Universal Promotion hace alrededor de tres semanas. Y vamos ahora a encaminarnos para el 24 de abril, una posible reaparición a ocho asaltos. Y esperamos que su carrera nuevamente vuelva a estar activa en el boceo actualmente. Vas a estar peleando ahora nuevamente, el 26 de marzo en Huaynau, ante Pablo Ortiz. ¿Qué conoces de este rival? Bueno, de Pablo Ortiz de verdad que no conozco nada. Es la primera vez que lo vi fue aquí en el pesaje. Pero no sé nada de Pablo Ortiz. Pero estamos listos.